Mami, llego tu papi y vengo para descregarme Mami, llego tu hombre y estoy aquí para hacerte feliz Tú sabes que yo soy el que te mantiene, el único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene, porque nunca ando buscando mujeres Ven, yo ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó Ven, yo ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó El que te derrite los helados, llega tu papi El que te besa hasta las manos, tu papacito El que te abre todos los caminos, llega tu papi El que tú le llamas querido, tu papacito Tu papi lindo, tu papi rico El morenito, tu campullito, tu papi chulo El que tú sabes, el que te espera la vida entera Tú sabes que yo soy el que te mantiene El único que te da lo que tú quieres Tú sabes que yo soy el que te conviene Porque nunca lo buscamos mujeres Ven, yo ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó Ven, yo ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó El que te derrite los helados, llega tu papi El que te besa hasta las manos, tu papacito El que te abre todos los caminos, llega tu papi Así que tú le llamas querido, tu papacito Tu papi lindo, tu papi rico El morenito, tu papi rico El que tú sabes, el que te espera la vida entera Marcos sabroso, marcos sabroso Marcos sabroso, marcos sabroso Marcos sabroso Marcos sabroso Marcos sabroso Ven, yo ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó Señoras y señores, estamos viendo la tercera y última serie De todos los equipos de MQ Life Saving Gorilas y la Costa Sugara Muy cerca de los guardaoídas de sus víctimas Algunos ya vienen remolcando Están aguardando la señal de su capitán Para traerlos de vuelta a la costa Tu papi lindo, tu papi rico El morenito, tu capullito Tu papi chulo El que tú sabes, el que te espera la vida entera ¿Sabes? Atención se nace señores Empieza a tirar El carril número uno de MQ Life Saving Empieza a tirar el carril número dos El equipo de Gorilas Aguarda lo suyo El equipo de la Costa Sugara Se viene MQ con todo Y atento con el equipo Gorilas Que también tiene un lugar en la final El primer equipo De cada serie Y el mejor segundo tiempo Van a pasar a la final Este torneo provincial de rescate femenino Se viene la chica de MQ Se viene la chica de Gorilas Atención, todo puede cambiar Ahora sí, empieza a tirar Las chicas de la Costa Sugara también Se pagan las chicas de Gorilas Ya tienen un lugar asegurado en la final Fuerte el aplauso Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Para las chicas de Gorilas Que pasan a la final Se levantan las chicas de MQ Life Saving Se levantan las chicas de MQ Life Saving Pasando por la línea de llegada Vamos a ver si su tiempo lo permite Van a poder estar en la final Final entonces Para el equipo de MQ Life Saving En mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo agredito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la actuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuento ahora Que no puedo ni mirarte Que encoquezco por completo Que eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero, que te quiero Parecía que encima arrancaron después Fueron de los juegos que arrancaron se puede ganar Fuertísimo, fuertísimo aplauso para el equipo de MQ Life Saving Fue el aplauso para las compañeras Pero la piba, me ha dado rápido Me hicieron rápido En ese momento apareció con la gente En ese momento Me siguen a ganar que yo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritar A descansar, guarda pierna Quiero que te quiero Mientras los aspirantes Vuelven Acomodar los carreteres Necesito llamar a los capitanes Para el sorteo masculino del torneo provincial Necesito a los capitanes de Ensenada Esadef Terrazas Team Arenas Verdes de Lobería Pinamar Mar del Plata Gorilas Y Amga Lanús Capitanes de los dos equipos Por favor presentarse aquí Así realizamos el sorteo De las series De las series para el torneo provincial masculino Mientras tanto Benjamín Piccoli Por favor presentarte aquí En el gazebo de locución Benja Piccoli Por favor presentarte Vuelvan Vuelvan